Música Así es que darle la bienvenida a todos los presentes que por favor presten mucha atención a esta entrevista al destacado periodista Rodrigo Herrera que se va a presentar también y luego los destacados también periodistas escolares podrán hacer una ronda de periodistas y estaba en el colegio Maguía que era un colegio pequeño porque no tenía tantos cursos como los tiene el José de San Martín pero también había la misma mística, la misma energía y la misma gana de salir adelante porque también era un colegio con gente que quería construir su futuro en base al esfuerzo y ya están participando en un taller de periodismo y eso indica algo este taller les va a servir a ustedes terminen o no terminen estudiando periodismo este taller entrega herramientas para que ustedes puedan comprender la realidad de otra forma nunca se olviden de esta palabra juicio crítico quiere decir, frente a un hecho yo me hago todas las preguntas y dudo de todo y disfruten cada momento que no se les pase la vida delante del ojo simplemente obcejado con un objetivo sin poder contemplar el paisaje tan lindo como este ¿Qué te motivó a iniciar tu carrera de estudio y luego tu carrera de periodismo? como yo siempre me mando esta oportunidad quiero decir, ver la noticia de la televisión de la mañana de que estos viernes de la mañana explicar la escuela más deportiva a la hora del mundo, a la noche de la tarde ¿cuál es la diferencia de la televisión de la mañana y de la mañana y que opinas de la televisión de todo? más noticias, tele-sere, 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 tele-sere hasta las 9 de la noche que volvieron a dar noticias y después la estelar ¿Qué crees que ha podido mostrar en mucho gusto y que lo había podido mostrar en la noticia? que es que cuando va a haber mucho gusto y que lo van a hacer así en eco, como que se despecila hoy día es un asunto, hoy día es todo lo contrario está en los tránsitos de una nacionalidad más como la que tiene uno en su casa y me ha permitido a mí utilizarle su herramienta para después permitirle la noticia ¿Alguna sabía en que el papá y por ti? El y un Saint-Bot tenían dos buenos referencias en uno de los futbolistas ¿Ahora tiene la población feliz de un Saint-Bot? ¿Qué es la población que se cree con cara a la futbolista? ¿Como periodista o no alcoolista? Sí, alcoolista Si tú deseas ser futbolista y tienes talento y vas, por ejemplo, a San Felipe o a Juan Colo Colo o a la UBA la Católica y te metes en la escuela de fútbol vas a empezar a crecer con tus compañeros y te vas a dar cuenta de que cuando tengas catorce, quince años, en vez de que tus compañeros vayan a una quermesa, una fiesta tú vas a tener que quedarte en tu casa porque al día siguiente viene un partido me lo pongo en tu compañero de Naciones las voces tienen los mismos goles de Marcelo Sánchez pero él es un gol con Alemania y se la formó en el máximo goleador yo después de eso lo entrevisté ahí a la salida del estadio, de la cancha entonces ahí estaba vestido con la policía con la cual le hizo el gol se la sacó y me la dejó y yo la dejó en la casa, ni siquiera llegaba por la compañía, por estar acá por supuesto ustedes algunos que son los que dan el espacio real para que este periodo imagínese y